Continúo con Isis Lot Peter. Por cierto, discúlpenme si escuchan ruidos de fondo. Hay fiestas aquí cerca y no tengo idea por qué, pero bueno. Continúo. Espero pacientemente a que se digne a responderme con los brazos cruzados. Quiero advertirte, la ciudad está en plena agitación en este momento. El peligro ronda por todas partes. Estupendo, buen ambiente. Han vuelto enemigos que habían desaparecido en el pasado. Van a por ti y tus amigos. También conozco a los Bartoli. Deberías desconfiar de ellos. Abro los ojos sorprendida, pero no debería estarlo. Los Bartoli y los Osborn tienen un conflicto permanente entre ellos. Escucho lo que tiene que decir. Aunque estoy muy harta de que me repitan sin cesar los peligrosos que son los Bartoli, elijo escucharla. ¿Por qué debería desconfiar de los Bartoli? Por culpa de su pasado y las sombras que arrastran con ellos, especialmente Peter. No puedes ayudarle a Luis. ¿Peter? ¿Lo conoce? ¿Qué sabe exactamente de él? Supongo que se han de conocer por el pasado, porque pues, bueno. Peter siempre ha preferido la muerte a la vida. Y eso mucho antes de ser un vampiro. No es bueno para ti. Bueno, si eso es cierto. Mucho antes de ser un vampiro. Tiene su historia, pero eso la cuentan más adelante. Entonces, no diré nada. ¿De qué habla? ¿Peter prefiere la muerte? ¿Qué significa eso exactamente? ¿Los fantasmas tienen que hablar con enemigos? No entiendo nada de lo que dice. Y además, de todas formas, sé que los Osborn no son los enemigos de los Bartoli. ¿Por qué iba a creerla? Ok, sé que los Osborn son los enemigos de los Bartoli. ¿Por qué iba a creerla? Te doy consejos porque eres importante para mi descendencia, pero también porque eres necesaria para el equilibrio. ¿Eres un ser de luz? Perteneces a la vida, pero eliges juntarte con la muerte, la tristeza. ¿Sus palabras me asustan? Estoy un poco asustada por sus palabras. ¿Quién no lo asistiría a hablar de muerte de sombra de tristeza? ¿Ese es realmente el pasado de Peter? Ten cuidado, joven. La situación te supera. Tienes que estar preparada para enfrentarte a tus enemigos. ¿Quiénes son mis enemigos? En primer lugar, tus sentimientos y aquellos que desean el mal para seres como nosotros. ¿Entonces existen realmente? Oh, sí existen. Desde siempre, debes estar preparada. Poco a poco, los contornos de mi visión se hacen más borrosos. Rosa acaba por desaparecer totalmente. ¿La volveré a ver? Me deja con un millón de preguntas en la cabeza. Voy a tener que hablar seriamente con Peter, lo que quiera él o no. Lo que quiera él o no. Bueno, me imagino. Hoy estoy contenta de volver a casa. Al menos podré despejar la mente. Volver a clase. A casa. Ando muy perdida. Voy a la cafetería porque tengo que contarle a Sara lo que ocurrió ayer. Se lo diré todo. Merece que se lo cuente todo, hasta los mínimos detalles. Después de todo, se trata de su antepasada. La encuentro en una mesa tomando un café con sus cascos en los oídos. Me acerco despacito y le pongo la mano en el hombro. Se da la vuelta sorprendida, pero rápidamente una sonrisa ilumina su bonita cara. Sara, ¿qué tal? Tengo que contarte una cosa. Se quita los cascos y me mira atentamente, esperando que le diga algo más. Ayer discutí con Peter. Subo una ceja, como si eso no le sorprendiera realmente. En eso ya sabía que no tendría ningún apoyo. Ya me he acostumbrado. Desgraciadamente ya estoy acostumbrada y no me espero otra cosa por su parte. Aunque me sigue haciendo daño que no me apoye en este asunto. Entonces, para despejar mi mente, salí a dar una vuelta y nunca adivinarás a quién me encontré. Sus grandes ojos se abren como platos. ¿Quieres saber más? A veces me gusta mantener el suspenso. Me inclino hacia ella para que los otros estudiantes no puedan oírme. ¿Alguna de tus antepasados? ¿Un fantasma? Abre mucho los ojos, realmente sorprendida. Parece atonita. Sí, puedo entenderla porque a mí misma me ha costado creerlo. Una de mis... ¿Qué? Es increíble. ¿Cómo se llama? Rosa. Rosa Osborne. Qué locura. Es una de las brujas asesinadas hace 200 años. No pude creerlo. ¿Y qué quería de ti? Sí, parece ser que desde hace todo ese tiempo cuida de su familia. De tu familia, ok. Quería avisarme contra los descendientes. El rostro de Sara palidece y su bonita sonrisa desaparece de sus labios. Así que son reales, ¿verdad? Eso parece. Hablaba de los que odian la magia, así que pienso que se trata de ellos, desgraciadamente. Sara parece aterrorizada, mira a nuestro alrededor como para buscar a eventuales enemigos. Dime, ¿crees que Loan forma parte de ellos? Es posible, pero creo que aún no forma parte del grupo completamente. ¿Por qué? Una intuición. No lo sé realmente, es una intuición. No sé que Loan... No es que Loan sea mi mejor amigo, pero me fastidia que se metiera en este asunto. Sara parece sentir pena, es cierto que se conocen desde hace mucho tiempo. ¿Crees que podrías hacerle cambiar de opinión? No sé, podría intentarlo, pero temo que eso podría revelar mi verdadera naturaleza. Puedo comprenderla, el juego es peligroso. ¿Y qué más te ha dicho Rosa? Ok, se me queda poquito. No le digo nada sobre Peter. Quisiera decírselo todo, pero sé que eso solo empeoraría la situación entre ella y Peter. Bueno, ahora sí, terminamos este capítulo. Ya pudimos ver la escena completa. La escena... Esta escena que es, pues, ya dije, me parece extraña. No es tanto de mi gusto. Pero igualmente, esta sí es muy bonita. Esta es preciosa. Esta es linda. Esta es preciosa. Esta es mi favorita de la temporada 1, creo yo. Pero bueno, ahora sí, terminamos. La imagen que ganamos fue esta. Me la gané, así que, pues, felicíteme, chicos, chicas. Porque normalmente no tengo tanta suerte con Peter. Extrañamente, me he sacado todas sus escenas secretas. Esas que han visto. Me las he podido sacar. Son poquitas, pero para mí es bastante. En fin, ahora sí. Me despido de ustedes. Los quiero a todos. Bye.